Hola y bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Amanda Burgos y si no están suscritas a este canal las invito a que se suscriban y pues bueno chicas en este video voy a estarles mostrando algunos productos que siguen en mi lista de deseos, no estamos en navidad ni mucho menos pero para allá vamos que volamos chicas, así es que mi lista de deseos está cada vez agrandándose más hay productos chicas que son algo viejos, que ya nadie habla de estos productos pero aún a mi como que me siguen intrigando, como que aún los quiero tratar algunos de estos productos así es que espero que este video les guste y el primer producto que yo deseo, deseo, deseo con muchas muchas ganas tener es la nueva paleta Rose Gold Palette que es la Remastered Eyeshadow Palette esta paleta chicas, la primer paleta, la primera versión a mi no me gustó para nada sé que son los mismos colores, solamente están remasterizados ya que son unas nuevas fórmulas pero en sí son los mismos, los mismos tonos a la primer paleta que yo en un anti-haul, el primer anti-haul que yo les hice yo les mostré esa paleta que estaba en mi anti-haul porque no me llamaba para nada la atención sentía que era una paleta muy sin chiste, muy sencilla, muy sin llamarme la atención a mí los colores me parecían bonitos pero en sí el empaque es algo que no me llamaba la atención como que 70 dólares por esa paleta, por ese empaque, como que no y aparte no escuché muchas buenas reseñas acerca de esa paleta pero esta paleta, el empaque es bellísimo, hermoso, me encanta como se mira Huda en esa paleta tiene como, si tú la llegas a mover, bueno es lo que yo he visto en las primeras impresiones o en los videos de algunas chicas, que si mueven la paleta como que se le mira el glow no sé, me encanta muchísimo las flores, todo ella se mira hermosísima el empaque es bellísimo y es lo que más a mí me llama la atención de esta paleta los colores también me parecen muy bonitos aunque colores, son colores que yo siento que ya tengo en otras paletas como las de Modern Renaissance siento que son muy parecidas las tonalidades, a lo mejor no pero es a simple vista lo que yo veo, pero eso sí cuesta 65 dólares y es que yo tengo que esperar para comprarme esta paleta pero sí deseo tenerla muchísimo, muchísimo, es muy muy hermosa y otra paleta que deseo tener también es la Sugar Glow Kit de Anastasia Beverly Hills al principio cuando yo veía estas paletas chicas, a mí no me llamaban para nada la atención porque era en ese momento donde a mí los iluminadores todavía no me atraían mucho como que yo me veía estos iluminadores y como que yo decía ¿por qué la gente se vuelve loca por los iluminadores y a mí no me gustan? sentía que era algo, no sé, como que mucho brillo para la cara pero ahora pienso todo lo contrario y siento que el iluminador como que te da esa vida al maquillaje como que te lo hace ver más bonito, con más vida, que te luzca más se mira muy bonito al principio cuando Anastasia Beverly Hills empezó a salir con estos iluminadores no les veía así como que muchas ganas de quererlos tener pero ahorita en este momento es una paleta que me parece muy bonita que ya la he tocado y me encanta como se ve pero no la he comprado chicas, no sé por qué, cuesta 40 dólares y siento que tengo iluminadores ahí como que me gustan mucho y no siento la necesidad como de ir a comprarla ahorita en este momento pero en algún momento en que la pongan a mitad de precio o algún momento tiene que haber para yo poder estar comprando alguna paleta de Anastasia Beverly Hills, ya sea esta Sugar Glow o alguna de sus nuevas colecciones que ya vaya a salir pero en si quiero alguna paleta de cuartetos de iluminadores de Anastasia Beverly Hills y chicas, esta paleta la deseo tener muchísimo he escuchado a dos de mis amigas aquí en YouTube hablar maravillas de esta paleta y es la Chocolate Gold Eyeshadow Palette que es de Too Faced todos esos colores llenos de brillos me encantaron muchísimo al principio como que cuando recién la vi me encantó me fascinó a primera vista pero luego empecé a ver que solamente traía como tres o cuatro tonos como mate y como que no sé, como que esos colores dije bueno ya los tengo, para que los ocupo pero el simple hecho de tener ese rosa en la paleta es lo más hermoso creo yo en la paleta me encanta muchísimo también el dorado así que está alargadito se me hace súper súper lindo el color como plata también está bellísimo y he escuchado que estas sombras tienen creo que oro algo así he escuchado y de verdad que a mí me intriga demasiado demasiado probar esta paleta se me hace súper bonita todos los tonos son bellísimos pero en sí ese rosa es el que más llama mi atención el que me encanta muchísimo tiene un precio de 49 dólares sí se me hace algo elevado el precio pero esperaré a que las pongan al 50% de descuento siempre en Too Faced terminan poniendo las paletas con un 50% de descuento y es cuando pienso aprovechar para estar comprándome esta paleta hermosísima de aquí otra paleta que deseo deseo muchísimo probar y más que nada para ver la calidad de esta sombra chicas porque yo en mis anti haul siempre he dicho que las paletas de Natasha Denona me parecen súper caras que no les encuentro como que el motivo de ser tan caras si son simplemente sombras al igual de que muchas muchas otras y aparte no he escuchado así como que buenísimas buenísimas reseñas de ellas pues no, hay de todo, hay de todo, hay buenas, hay malas pero no sé, se me hacen demasiado, demasiado caras esas sombras pero la que sí tengo muchísimas ganas de tratar es la Mini Sunset Eyeshadow Palette esta paleta cuenta con 5 tonos todos son cafecitos entre 2 mates y 3 en acabado shimmer, metálico me parecen muy bonitos son tonos que a mí me gustan sé que los tengo en algunas otras paletas pero el simple hecho de tratar estas sombras para ver la calidad de la que todo mundo habla me intriga mucho estar tratando esta paleta cuesta $25 son 5 sombras no es como que súper económica pero tampoco es como que de exageradísima de precio como las otras que ella tiene que son como de más grandes creo que para tratar las sombras en sí vale la pena como tratarlas más chiquitas para mirar la calidad en sí pero sí, me llama la atención esta paleta me parece muy bonita las tonalidades así es que esa sí me gustaría tratarla y otra cosa que deseo muchísimo y no sé por qué no he comprado más que nada he ido en dos ocasiones a Sephora a querer comprar esta base de maquillaje de la marca de Fenty Beauty que es la Profilt Soft Matte Longwear Foundation esta base de maquillaje, chicas he ido en dos ocasiones a quererla comprar y nunca tiene en mi tono que la muchacha me dijo que era en el número 190 nunca la tienen nunca, nunca tienen esa base de maquillaje voy a tenerla que terminar encargando por internet porque esta base de maquillaje nunca encuentro el 190 en tienda he escuchado que es muy buena que es de muy buena cobertura de muy buena duración y he escuchado a varias, varias chicas que esta base de Fenty Beauty es una de sus favoritas y yo deseo muchísimo, muchísimo estar tratando esta base aunque ahorita tengo tantas bases abiertas que deseo terminarme esas primero para luego estar comprando esta pero es una que sigue en mi lista porque de verdad que la quiero y otro producto que he escuchado muy buenas reseñas es del Silk Canvas Protective Primer de Tatcha este primer de aquí dicen que te deja una superficie súper suave para que cuando apliques tu base de maquillaje se mire muy pareja muy bonita los poros se difuminen y de verdad que yo sí la quiero tratar nunca he probado un producto de Tatcha pero este de aquí es el que más, más como que se me antoja tratarlo la marca de Tatcha sí es algo cara pero este producto en sí sí se me antoja como comprarlo cuesta 52 dólares que es algo muy caro la verdad pero pues si tuviera la oportunidad sí lo pienso comprar y también este producto de aquí chicas deseo muchísimo, muchísimo estarlo probando es el Double Serum Complete Age Control Concentrate de la marca Cladins es un serum que te ayuda mucho para cuando ya estás como entrando en esa edad donde tus arrugas empiezan a notar más aunque si las puedes prevenir mucho antes pues mucho mejor pero yo de verdad que tengo muchísimas ganas de estar probando este serum de aquí he escuchado a Rita y punto que me encanta su canal porque ahí aprendo mucho de productos como que coreanos y este producto de aquí chicas de Clarence ella lo recomienda demasiado así es que he escuchado muy buenas reseñas acerca de este serum de aquí me encanta dice que no es nada de grasoso en la piel que se siente súper rico que te ayuda también a que tu piel se mire más rejuvenecida así es que me encantaría me encantaría poderlo probar tiene un precio de 122 dólares y contiene 50 mililitros así es que pues deseo deseo de verdad poderlo estar comprando más adelante y otro de la marca de Cowda Lee es este Bino Perfect Glycolic Brining Essence este es un essence por si no saben chicas las coreanas usan mucho las esencias para su piel para la rutina de cuidado de su piel y de verdad que yo deseo demasiado estar probando un essence y este es como que uno súper súper bueno de la marca de Cowda Lee este producto ya es súper viejo he escuchado a muchísima gente que les encanta que es bellísimo y pues luego pierden como que esa popularidad de la que gana el producto pero en sí chicas el Hoola Bronzer de Benefit es un producto de los que mucha chicas aún siguen hablando que les encanta como broncea el rostro que es muy bonito así es que yo de verdad que deseo tener este bronzer de aquí tiene un precio de $29 así es que pues seguiría en mi lista para cuando pueda estarme comprando este bronzer de aquí y siguiendo con los bronzers este de la marca de NARS que es Laguna Bronzing Powder este bronzer chicas tengo años queriéndolo comprar pero tiene un precio de $40 y se me hace algo exagerado su precio la verdad que yo no soy mucho de comprar este tipo de productos tan caros yo gasto $40 a $50 en alguna paleta de sombras o como que tengan más cosas más productos pero por un solo producto creo que es como que demasiado no sé si le voy a dar el uso que debo darle y $40 por este bronzer creo que es muchísimo pero he escuchado muy muy buenas reseñas de este bronzer así es que espero poderlo comprar algún día sigue estando en mi lista de deseos así es que el bronzer de NARS también deseo tenerlo he escuchado a todo mundo hablar de este blush de este rubor de NARS que es el orgasm que les encanta que es bellísimo que no hay algo que se le parezca que es súper bueno todo mundo lo afama y yo jamás lo he tratado es muy caro me cuesta $30 creo que si es algo también caro pero de verdad que deseo tratarlo deseo poder estar comprándolo en un futuro que aunque ya es algo viejito que ya casi no mucha gente habla de él ya pero en su momento todo todo mundo hablaba súper bien de este de este rubor hay muchas chicas que aún lo siguen usando pero nada que ver como antes yo aún lo deseo tener así es que es este de la marca de NARS y ya nada más me quedan tres productos chicas hay muchísimos más productos que deseo tener y este de la marca de Hourglass que es el Danish Slimless Finish Foundation Stick a mí se me hace muy poquito producto para el precio tiene solamente 7 gramos o 0.25 onzas por $46 es muy muy poquita base de maquillaje y cuando son así como que en barra como que creo yo que se gastan muchísimo más rápido pero en sí quiero probarla dicen que tiene muy buena cobertura que es muy buena base que te da un acabado muy bonito en la piel así es que también deseo tener esta base de maquillaje aunque el precio no sea nada nada económico para el producto que contiene de verdad que es algo cara pero si algún día tengo la oportunidad la trataré este polvo de aquí de la marca de Too Faced que es el Peach Perfect Modifying Setting Powder Peach and Cream Collection este polvo de aquí de verdad que deseo también poderlo estar comprando ya que a mí me han encantado la base de maquillaje y su primer de verdad que me encantan muchísimo siento que la base de maquillaje es súper buena y también el primer me encantó y creo que este polvo será súper bueno también y es por eso que me encantaría muchísimo estar comprando también este polvo dicen que te deja un acabado muy bonito en la piel que te cubre también muy bien que no se hace como que no se te mete en tus líneas de expresión así es que pues me encantaría estar tratando también este polvo y ya por último chicas ya para terminar este no es de maquillaje pero es una herramienta para el cabello que como saben yo cada vez voy más corto mi cabello lo volví a cortar y la muchacha que me corta el cabello ella usa esta herramienta y me encanta cómo deja mi cabello se nota una gran diferencia entre la secadora regular y esta secadora de la marca de Dyson esta secadora de aquí tiene un precio de 399 dólares que si es algo muy muy cara que yo no sé si algún día voy a poderla tener pero si es una secadora que si tuviera la posibilidad o el dinero de podérmela comprar si la compraría invirtiera en ella porque se ve la gran diferencia en un ratito se seca completamente mi cabello y yo con la secadora que tengo aquí en la casa puedo durar ahí media hora con la secadora y mi cabello no se seca yo tengo bastante bastante cabello aunque está corto pero es mucho y esta secadora me encanta la forma que tiene también cuando ella usa el cepillo de rueda es muy fácil también de la forma que tiene para estar secando mi cabello me encanta esta secadora ojalá algún día pueda tenerla así es que chicas estos fueron los productos que siguen en mi lista de deseos son productos que deseo estar tratando en algún futuro que cuando estén en especial o sea el tiempo indicado de poderlos comprar pues los compraré pero en este momento siguen en esa lista así es que chicas si este video les gustó no se les olvide regalarme un like y también no se vayan sin antes suscribirse a este canal si aún no lo han hecho cuéntenme ustedes en los comentarios qué productos ustedes desean tener no importa lo viejo que sea no importa si es que ustedes esos productos ya nadie habla de ellos pero ustedes aún como aún les intriga estar probándolos y ver si a ustedes les funciona de la manera que les funciona a otras chicas así es que espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye bye